¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa me da! ¡Esta marchadita! ¡Esta marchadita! ¡Que no me torna! ¡Que no me sale nada! ¡Yo quiero otra! ¡Con más velocidad! ¡Uno, uno, uno, dos, tres, cuatro! ¡Alto! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cadencia! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Pelotón! ¡Alto! ¡Media vuelta! ¡Derecha, tres! ¡Inquieta, tres! ¡Derecha, tres! ¡Derecha, tres! ¡Derecha, tres! ¡Media vuelta! ¡Media vuelta! ¡Derecha, tres! ¡Media vuelta! ¡Derecha, tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Elino! ¡Ya! Somos aspirantes a policía juvenil Dejando atrás las cosas más allá de mi hogar Con un decreto, obediencia y lealtad Y mis estudios nunca pienso yo dejar Para el futuro ser un gran profesional Desde los ríos para toda la policía nacional ¡Media vuelta! ¡Aunos! ¡Dos! ¡Gracias! ¡Gracias!